Y esto es lo nuevo de la barra de la araña Y a bailar Leíndo chamamecito Erasmo Almeida Y a no quedarse chango a no quedarse Para Walter Figueroa de Villa Robles Alianz Santiago del Estero Y Baciale Amigo Y saludamos a Leonardo Silva Y toda su familia Vaya este saludo para Juancito Pereira y Clamón Díaz Alianz Santiago del Estero Y continuamos con los ¡Engantado! Y esto es lindo Y este chamamecito Es para vos, tiburona Y meterle un tabucalí Y saludamos a la gente de Entre Ríos ¡Agua de juez y a victoria! 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 Un saludo para la bonita fanática de la barra ¡Y esto se acaba!